Hola Matías, voy a jugar primera del Masters Londres y bueno, entré con lo justo, que lo entré por la ventana y esperemos tener un buen desempeño Bueno Mati, ¿cuáles son las expectativas que tenés para este torneo? No, la idea es llegar lejos tenemos, bueno, un partido duro ahora en un rato y pasar la zona y bueno, puedo tratar de estar todo en cada partido Conocés a tu rival, viste videos ¿Cómo planteás este partido? Ahora el partido que tengo que ganar con Pepe sí, es un partido que sé que es duro hoy fue una sola vez, perdí en tres sets y sí que ahí trabajaba gente en el partido porque mete mucho la pelota y agarra poco así que hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Sí, así es No desesperarse, no entrar en el juego de él y bueno, veremos a ver esperemos que la paciencia gane en el juego y no que empiece a desesperar y enganchar y empiece a agarrar Me diste el puntapié inicial para preguntarte ¿Esta clase de partido se juega más con la cabeza o se impone el físico? No, las dos cosas una cosa lleva a la otra si uno está más o menos todo acorde técnicamente, físicamente y mentalmente se supone que a uno le debe ir bien vamos a ver qué pasa Mati, ¿está conforme de la zona que te tocó? ¿Te parece accesible, difícil? Creo que me convenía un poquito más la otra zona hay jugadores que no conozco pero bueno, veremos cada partido nunca se sabe que puede pasar esperamos que salga todo bien Dale Mati, gracias No, por favor Gracias Gracias Gracias.